Ante ti mostrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atraerme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. La palabra para hoy es la paga de la desobediencia. A veces nosotros creemos que podemos burlar a Dios, que podemos hacer lo que queremos y que no existirán consecuencias por nuestros actos fallidos. Y cuando esto hacemos estamos cerrando, ya que Dios no puede ser burlado. El libro de Gálatas 6-7 nos dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Está claro que si desobedecemos a Dios, y cuando hablamos de desobedecer, es en cualquier aspecto, recibiremos la paga por esta desobediencia. Y mientras más rápido nos demos cuenta de esto, será mejor para nosotros. En algún momento el Señor estableció que la tierra debía descansar, que se la debería trabajar durante seis años y que el séptimo era de reposo, reposo para la misma tierra. Era una ofrenda que los judíos debían hacerle al Señor. Esto está en el libro de Levítico 25 del 2 a 7 que nos dice que el pueblo debía trabajar la tierra por seis años consecutivos y que el séptimo año era de reposo para la tierra, y que esto era una ofrenda para el mismísimo Señor. Ese séptimo año no habría ni ciega ni vendimia, aunque la tierra le daría de comer a los habitantes de la misma. En el versículo 6 nos dice, más el descanso de la tierra te dará de comer. Vemos que el Señor cuida de sus hijos, ya que la tierra, independientemente del descanso, iba a darles comida a todos y cada uno de los integrantes de cada familia. Pero el pueblo desobedeció a Dios y por 490 años no le dio descanso a la tierra. En todo ese tiempo la tierra nunca tuvo reposo y eso fue una verdadera afrenta para el Señor. Que en determinado momento envió al profeta Jeremías, que en su libro, capítulo 25 del 8 al 11, nos dice, porque el pueblo no oyó la palabra del Señor y desobedeció sus mandatos, que ellos iban a ser esclavos del rey de Babilonia por 70 años y que iban a estar por escarnio y burla y en desolación perfectua y que la tierra sería puesta en ruinas y en espanto. Esta profecía tenía dos componentes. Uno, la desolación de la tierra. Y dos, que los judíos tendrían que servir al rey de Babilonia por 70 años. Después que se completaran los 70 años, Dios les dijo que los iba a hacer volver a Jerusalén. Y esto está en Jeremías 29.10, que nos dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Podríamos preguntarnos, ¿por qué 70 años de castigo? Bien, Dios pudo haber escogido este periodo de tiempo ya que coincidía con el número de veces que el pueblo quebrantó el mandamiento de dejar descansar a la tierra cada siete años. Veamos lo que nos dice Levítico 26 del 33 al 35. Y a ustedes los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de ustedes y su tierra estará asolada y desierta a sus ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, mientras ustedes estén en tierra de sus enemigos. La tierra descansará y gozará sus días de reposo, por lo que no descansó cuando ustedes la habitaban. Parece estar claro, ¿no? Quieras o no, Dios hace lo que dice. Y aunque quizás creamos que como Dios no se dio cuenta de esto o de aquello que hicimos ya que demora el castigo prometido por la desobediencia, no hay cuidado porque aunque Él es paciente y espera nuestro arrepentimiento, la paga, la paga, está en camino. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 21, nos dice Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y ese fue el año en el que el rey Ciro proclamó que los judíos podían volver a Jerusalén y reconstruir el templo. El año de este anuncio marcó el fin de los 70 años de esclavitud, así como Dios lo había profetizado a través de Jeremías. Uno de los primeros actos de Ciro, rey de Persia, fue emitir un decreto permitiendo a los judíos que se fueran de Babilonia. El libro de Esdras, en 1, 1 al 3, registra este acontecimiento y recomiendo leer esta parte de las escrituras. Es interesante saber que Dios anunció el nacimiento de Ciro con 150 años de antelación y lo hizo a través del profeta Isaías. Y esto está en 45, del 1 al 4. También recomiendo leer esta parte de las escrituras. Podemos observar el gran amor de Dios por su pueblo, ya que antes de enviarle el castigo por su desobediencia, Dios había previsto a la persona que llegaría al poder y liberaría de la cautividad a su pueblo judío. Hermano, podríamos preguntarnos qué lecciones tienen estas profecías para nosotros y una de las mismas es que debemos aprender la expectativa que Dios tiene de la obediencia de sus leyes. Él requiere la obediencia de sus hijos y tenemos que reconocer que Dios siempre paga. Lo hará con bendiciones por la obediencia y con desolación por la desobediencia. Otra lección la encontramos en la mismísima reacción de Daniel frente a la profecía de los 70 años de Jeremía. Daniel pudo reconocer en qué lugar de la línea del tiempo de la profecía bíblica se encontraba. De la misma forma, Cristo nos exhorta a que percibamos las señales de los tiempos en que vivimos. En Mateo 16, del 1 al 3, nos dice, Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos? Oro al Señor para que nos dé entendimiento, sabiduría y el discernimiento divino para poder entender el lugar y el espacio que nos toca ocupar dentro de sus mismísimos designios, ya que él tiene preparado para cada uno de nosotros un propósito eterno, y este mismo se cumplirá en el tiempo que nos toca vivir. Dios te bendice. Amén. 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 Amén.